Muy buenas Muy buenas y bienvenidos un viernes más a la hora de la pelota Ese espacio que abrimos en TVR al mundo pelotazale Y se cree, muy buenas, ¿qué tal estamos? Y lo vamos a hacer además con una noticia Sí, pues no la voy a decir yo Lo voy a dejar en suspensión para que la digáis vosotros que se ha ido es porotas Vale, vale, bueno, hay que decir que prácticamente hace... Yo no voy a decir que ha suspendido Altuña, lo decís vosotros Nada, nada, ya lo estás diciendo Hace media hora, hace media hora acaba de producirse Bueno, ha habido una resolución de que dan por el partido, se aplaza O no hay aplazamiento posible Y se suspende el partido entre Altuña y Zcurdia Que se iba a disputar este próximo domingo 1 de mayo En la estrena de Ibar ¿Qué es lo que supone? Derrota 22-0 para Zcurdia Miguel Muntión, muy buenas Hola, buenos días ¿Qué te parece esto? Es lo que es, ¿no? Bueno, yo si beneficia Darío me parece bien No sé si beneficia directamente porque uno de los dos iba a perder O Darío, perdón, o Altuña o Zcurdia Pero sí le beneficia y hay algo mejor Ahora, al que perjudica está claro es Altuña porque tiene un 22-0 En caso de empates o que haya que mirar el tanteo Pues lo tiene más complicado Sobre todo porque este resultado de 22-0 Sí que es cierto que complica a Altuña Bastante Yo creo que hay otro perjuicio El que no juegue a Altuña, sea o cuando sea Es quitar a la estrella de un partido Y eso para la gente O hablamos de lo que puede perjudicar a terceros O hablamos de lo que significa ese en la televisión Altuña Yo lo que he dicho es En el campeonato, a los pelotaris Luego si quieres, por el espectáculo es evidente Que el mejor, teóricamente, el actual campeón Que no juegue A la competición Es una baja La más importante Pero bueno, ya con el formato que han hecho de campeonato este año Esto cabía esperar Bajas por mal de manos, por lesiones Va a haber y esta no va a ser la última Sí, pues que no se acerque cuando sea la final Porque sabes que no juega el que se lesione No tiene aplazamiento Bueno, yo creo que esto hubiera tenido una solución Que me imagino que si le sale bien el campeonato Lo harán para el año que viene La solución será el alargar el campeonato Y darle espacio Es que no hay otra, Miguel Acabar como acababa antaño Que acababa en junio Es que no se puede No se puede decir Que los pelotaris han aceptado esta fórmula Los pelotaris aceptan todo lo que les digan Porque no queda otra Pero ha habido otros que han protestado Han protestado De manera adecuada De manera educada Que son Artola y Altuna Precisamente Altuna Artola ha dicho que 99 horas Para jugar de un partido a otro Que no lo puede soportar Y Altuna 3-4 de lo mismo Lo que pasa es que lo que dice Altuna Lógicamente todo lo que diga Altuna Tiene más repercusión que lo que diga Artola Porque Artola Tiene que levantar mucho el vuelo Ha bajado Y igual eso no Pero por lo menos sí que hay una cosa clara El único pelotari Al margen de Altuna Que se ha atrevido a decir Me parece una barbaridad Es Artola Y luego Altuna También lo ha dicho ¿Sabes qué me recuerda esto? Yo siempre he contado una anécdota Porque venía a cuento Cuando jugaba Retegui Que hicieron unas mediciones de líquidos Al terminar un partido Que se llegó a perder hasta 3,5 kilos En un partido de mano a mano Y yo decía siempre Que la pelota El partido de mano a mano de pelota Intenso Es durísimo La gente me decía Más duro es el ciclismo Dijo Yo tengo dudas Y ponía este ejemplo Ese mismo año Creo que fue Roche Subió No sé qué puerto Acabó Exausto Lo cogieron las cámaras de televisión Cuando llegaba Pasó la línea de meta Se cayó al suelo Lo llevaron en una camilla Máscara de oxígeno Bueno No os podéis imaginar Eso nunca ha pasado en la pelota O sea Que caiga exhausto al suelo Y no se pueda levantar Y lo lleven en camilla Pasó con Roche Pues al día siguiente Roche Hizo 200 kilómetros Un pelotari Juega un partido de mano a mano Al día siguiente Es prácticamente imposible Que jueguen Ni al 50% Además Si es verdad Se cree Si es verdad Que hay un agravante En la pelota Sobre el ciclismo No solo es el desgaste físico Y muscular Es los traumatismos De la mano Eso es Eso es lo que iba a decir Bien Por todo eso Por todo eso Porque es el deporte Que tiene esas características Yo no creo que el ciclismo Salga más duro que la pelota No hay un pelotari Que juegue 15 días seguidos Subiendo 14 puertos Lo que sí te digo Miguel Que todos los deportes Llegado al extremo Son muy duros Todos Todos El deporte profesional El deporte profesional Es perjudicial para la salud Por eso te digo El deporte profesional Es perjudicial para la salud Porque tú Mira también un ciclista Que sube a un puerto De esos Que parece que no ves más que niebla Y no es lo malo subir Lo que viene después Es peor Bajarlo para mí Es lo más Lo que más me pone Del gaste físico No sea peligroso Peligroso Tiene un morbo de la leche Eso Es que Es que Es que yo no sé Cómo son capaces de hacer eso En esto que estáis hablando Ahora de este formato Aprovechando esto Luego ya hablaremos también De lo que ha pasado En la primera jornada De cómo queda ahora Esta segunda Y cómo va a quedar La tercera Y sobre todo en el grupo Que afecta a Darío ¿No creéis que por ejemplo Este formato Como bien apuntabas tú Antes En el de alargarlo Se podría hacer O se podría conjugar Jugando un partido Cada Es decir Un partido de un grupo Y otro partido de otro grupo O un mismo grupo Un fin de semana Fin de semana siguiente Para el otro grupo Otra vez el grupo Por ejemplo Es decir Alternar los fines de semana Eso se está haciendo En el campeonato de segunda Zabala no juega todas las semanas Juega cada 15 días Y juega un grupo Una semana Otro grupo otra semana A mí lo que me ha tocado vivir Cuando era profesional En el 83 El campeonato malamanista Acababa en junio Y eran durísimos los partidos también ¿Por qué no puede acabar ahora en junio? Pues te voy a decir por qué Es muy fácil Es mucho más rentable Que sea corto Y otra cosa Sí Te voy a decir En aquella época El campeonato rentable Era el malamanista El campeonato de pareja Era uno más Y el de cuatro y medio No sé si se llegaba a jugar O pocas veces Pero el rentable Donde más dinero sacaban las empresas Era el malamanista Porque por el tipo de pelota Que se jugaba Los zagueros tenían Posibilidades De hecho Meloqui Randoné Arrecha Y tienes campeones Todos Hacían un buen papel Y había morbo en casi todos los partidos Los zagueros Pues se limitan a Rezusta Y Zabaleta Y siempre pensando Que no tienen nada que hacer Bueno Zabaleta Hizo su partido El fin de semana pasado Y algo tiene que hacer También es verdad Que se os ha avisado Es por culpa del material O sea Los zagueros No tienen opciones Por culpa del material La pelota Que no deja ponerse la pelota Ellos están acostumbrados A ir hacia adelante Por la pelota Esta pelota Que tienes que ir tú Hacia atrás Y encima ella Resbala tres metros Más que la otra Siempre vas atropellado Y el juego de aire Evidentemente Antes era rentable El campeonato de malamanista Ahora El que es rentable Es el campeonato de parejas Pueden Y deben intentar Hacer rentable El campeonato de malamanista Y la fórmula Es la que has dicho tú Es dando espacio Para que se recuperen Y yo añadiría una cosa más Suavizando un poquito El material Para que los zagueros Tengan opciones Esa recuperación además Iría en beneficio Del espectáculo Como por ejemplo Se ha podido apreciar En esta primera jornada Si todo lo que estamos Dijit Todo tiene razón Todo Pero choca con una idea Que es la idea económica Que es la que Baico No perdona Cuanto antes la hagamos Mejor Y luego otro Y luego otro Si pero vamos a ver No sé que Ahí no coincido contigo Cuanto antes la hagamos Mejor Si están sacando dinero En este campeonato Porque se alargan No hace falta hacer otro Cuando se hace otro seguido Es porque se ha acabado Uno Tenemos que intentar Hacer competición Pero si hay competición Y el malamanista Está funcionando Si hay competición No hace falta hacer otro Es que quieren atender Todo rápidamente Y además Tienen las fechas Ya fijadas Fíjate que Fíjate como está El malamanista No desprestigiado Pero sí De poco seguimiento Que había Cuánta gente había En Bilbao A ver a Altuna Darío Es un pelotari Que está sobresaliendo ahora Pero Altuna Eso era impensable Antes Al ver a lo mejor Que vayan 300 personas Al frontón No Que eran 600 y pico Ah sí Bueno Pues eran repartidos Yo hablo solo de cancha Por lo que ve Sí Bueno Eso era impensable Siempre ha sido impensable ¿Tú crees que pasaría lo mismo Si jugarían ahora Altuna Y Darío Si jugarían Sabiendo lo que ha pasado Eso es lo que te estoy diciendo Tienen que intentar Que esta competición Se revalorice La del malamanista Y yo Como tú bien dices Dando opciones A los pelotarios De recuperación Y luego Igual Con el sacre Que creo que han acertado A cortarlo un poquito Igual suavizar un poquito La pelota O sea un tipo de material Que paga una pelota Un poquito menos exigente Para que tengan Los agresores opciones Y yo creo que Con tiempo Con tiempo Esto podría ser lo mismo Perdona En la línea De la que estás diciendo De la revalorización Que debe tener El malamanista La sensación Que se tiene Sobre todo En los últimos años Que quizá Con esta liguilla Han querido hacerlo Algo diferente Es que se finiquitaba De forma rápida Es decir El malamanista Prácticamente se liquidaba Con las previas Que prácticamente Ni se anunciaban Y tal Al final Era una semifinal Las finales Y prácticamente En apenas Prácticamente un mes Ha acabado Sí, sí, sí Lo han devaluado Porque han querido Sí ¿Para qué después? Han apuesto por las parejas ¿Para qué? Para hacer después ¿Qué competición empieza? Es que El 4 y medio ¿Cuándo se juega? Antes de enero Antes Luego ya trataban De enganchar Con el 4 y medio Navarro Pero tampoco Tiene mucho sentido De hecho En las últimas Prácticamente era más largo El 4 y medio Que el malamanista Sí, sí que hacía El máster No sé qué Creo que va después Sí, pero el máster Sí, justo lo hacían Ahora después No sé si se va a hacer ya más No ha sido rentable En los últimos años No ha tenido tirón En ese campeonato Se intentó el 5 y medio Tampoco tuvo tirón No era rentable Hasta llegar ¿Sabes? Tratanse de llegar A San Fermín Que era la primera feria Pues teniendo algo De competición Y lo han intentado Con el máster Y lo han intentado Con el 5 y medio No ha funcionado De hecho antes Hace años Hace bastantes años Lo del 4 y medio No tenía El 4 y medio De San Fermín Se jugaba la final El día de San Fermín Además creo que era Justo es la forma de abrir Parece que era el 7 de julio El 7 de julio Es el día que se jugaba La final del 4 y medio De Navarro No tenía tanta repercusión Como ahora parece que tiene En los últimos tiempos Lo que estoy diciendo Parece que se está alargando El 4 y medio Es como si fuera Una competición más El 4 y medio Navarro Parece que es una competición más Porque se están incluyendo También diferentes Sí, pero me refiero En cuanto al tema competitivo Sí, luego Porque acaba en San Fermín Y es un llenazo Por la mañana De ese partido Siempre Y lo que es esto del máster Miguel Que serían los 8 mejores pelotaris Pues jugaban Pero no es rentable Un partido El máster ese Que el patrocinador Daba 5 millones de pelas 30.000 euros Sí Y eso tampoco es rentable Ni con la entrada Ni con eso Joder Joder Pues que entonces Se cree No lo sé No te sé decir No, no Yo sumo Yo sumo Las patrocinadores Más la entrada Más la curiosidad estática Si eso no es rentable Aquí hay que utilizar En sentido común Sí Empesario Si no lo hace Es porque no es rentable Ya O no lo suficientemente Entonces me hace pensar a mí Estos que es rentabilidad Buscan en la pelota Si es que más Es muy difícil No, pero es que tú partes De que hay mucha ya Yo te digo Igual no había Rentabilidad con el dinero Yo sé que pagaban 30.000 euros Pero igual con ese dinero No había rentabilidad Tú partes de que ya la hay Igual no Porque luego no hay público No se venden los partidos bien A ver, público Había bastante No voy a decir Igual no se llenaba Pero bastante había En el Navarra Arena Por lo menos Hubo allí una final Un máster Ni me acuerdo Sí Una maravilla de frontón Que se utiliza muy poquito Sí Por ponernos ya Un poco en lo que pasó En la jornada anterior El manomanista Yo creo que igual Habría que diferenciar Por los dos grupos ¿No? ¿Qué quieres decir? Diferenciar los grupos De que en un grupo Parece que sí que ha habido Emoción En los dos partidos Y en el otro Parece como que han sido Dos partidos Lo que ha tocado ¿No? El fin de semana pasado Fueron dos auténticos partidazos O sea, no se puede estar Más contento Yo Están criticando Los que fueron malos No, digo En el grupo En el grupo En el TV darían palmas Con las orejas Por los dos partidazos Y las empresas Están contentísimas Se suele poder garantizar Con los dos partidazos Que se pidieron Joder Y son los partidos del año Sí Es que además Yo siempre he dicho La gente valora El manomanista Por lo agónico que es Si tú ves a gente Sausta Casi sausta Es El público disfruta más Es el sumo Es el sumo Sí Sí que parece una crueldad Porque ver a gente Dos partidos en el suelo Con las postraciones A 180 Que sí Que todos entendemos Que tienen que estar Preparados físicamente Y tal Pero En el fútbol Cristiano Ronaldo Hace sus sprints Y cuando ya Ha cogido el tope Se para un poquito Que hay otros 11 que corren Otros 10 que corren Aquí no Le tienes que dar Tú A todas Y con todo Ya dijimos Que es que Es agónico Desde el primer Tanto Desde el primer golpeo Es como si fuera el último Le tienes que dar Tú solo A todas Y con todo Todas las veces Al 100% Por eso cuando Cuando Con Zabala Por ejemplo Cuando Joder que no engancha Ese pelotazo Sí claro Cuando tú estás colocado Delantero Te viene una pelota Puedes elegirla Y colocarte bien Para darle Esta Ha hecho un extraño En la pared La dejo al zaguero No no Pero es que aquí Tú te pones Como le pasó al Tuna En un tanto con Darío Que fue al 1 A una pelota A uno le hizo un extraño En la pared Y la falló En el tanto 19 Creo que de Darío Así O el último tanto Que hizo Darío Es que tienes que ir a todo Y darle con todo A todas las pelotas Y no tienes opción Detrás de ti No hay nadie Como ese partido Ese famoso partido Que juega en el 4 y medio Y amagó uno Para que le diera A su compañero Y está jugando Mala mano Que no hay opción El del 22-21 Victoria de Zcurdia Sobre Zabaleta ¿Qué podemos decir? Pues que tú Como dice Miguel La ligera entre ese partido Fue el 21 iguales Y el estar Los dos tirados por el suelo Agónicos también A mí Técnicamente No ha sido De los mejores Que hemos visto Ni mucho menos Pero a mí El espectáculo me gustó Porque reunía Lo que yo quiero Equilibrio Equilibrio Y lo que estamos diciendo Terminar exhaustos El equilibrio Además como ahí No se suponía Porque siempre está La duda de los zagueros Y Zabaleta Pues claro Zabaleta Con ese golpe tan espectacular Que tiene Hace daño Ha mejorado Saca mucho De movimientos ha mejorado Con la izquierda de aire Ha mejorado Con la derecha de aire Todavía puede mejorar más Pero ya es tan súper dotado Con la muñeca que tiene Que ha conseguido Ha conseguido Lo que otros años Él intentaba jugar El manovista Ha conseguido Jugarlo con dignidad Tiene credibilidad ahora Jugarlo con dignidad Que es el primer paso Y después ya tener opciones Y en el caso de Zcurdia Pues se ha vuelto a recuperar A la mejor presión de Zcurdia A mí me parece que no jugó Como tenía que jugar Pero eso es el mejor Los botilleros Sabrán Sé que siempre estamos En esta duda Zcurdia no ha jugado Porque él no es el mejor Porque no ha podido Porque no ha tenido su día O porque Zabaleta No le ha dejado Vamos a ver Yo No ha dejado estar cómodo Te digo mi punto de vista Eso indudablemente Pero Cuando un delantero Como Zcurdia Que mete mucha velocidad Aunque no sea la perfección Joder Alguna pelota cruzada Tenía que haber echado Que es que no lo echaba Más que atrás Y atrás puede más Zabaleta Qué fácil es decirlo Te digo mi opinión Qué fácil es decirlo Mira Es tan fácil Miguel Como cuando ves a los botilleros Decir todo el rato Venga Es tan fácil decir venga Más fácil no puede ser Pues no dicen otra cosa Yo tenía un botillero Que me decía ¿Estás nervioso? Sí Pues venga ¿Estás cansado? Sí Aupa Eso sí que es una simplada Pero yo creo que Zcurdia tenía No jugó como él juega Yo creo que le incomodó mucho Zabaleta Y es que para jugar Como tú haces en un partido de parejas Cuando tienes En máximo 140 pelotazos En las muñecas Y en las piernas Pero cuando ya tienes ya 200 y pico Todos tú y forzados Evidentemente las cosas no te salen Como te salen jugando A Lasso Lasso lo habría hecho Seguro Lasso el día que tenga un contrario duro Verás qué errores comete Ya ha tenido con Altuna Ya ha tenido Y ha jugado bien Le han ganado Por poco Pero le han ganado Es un fenómeno Es un fenómeno Y Zcurdia Ahora no es tan fenómeno como Lasso Y el otro día lo demostró No obstante yo creo Fíjate tú Que si juegan 10 partidos Mano a mano En condiciones normales Le ganaba casi todas las veces Zcurdia Quiero recordar Que el 4 y medio De Lasso y Zcurdia Lo vi En Lo vi un día Que jugaba Zabala Y sorprendentemente Se quedó en 6 Lasso Este en el 4 y medio Contra Zcurdia Pues son accidentes En Asasua Son accidentes 4 y medio Y del duelo Entre Altuna y Darío La remontada De Altuna Le hizo una atacada De 9 De 19-13 al 22-16 Pues toda la gente Dice lo mismo Sé que tú que crees Digo igual que tú Todo el que me pregunta A la calle le digo lo mismo ¿Qué piste del partido El otro día? Igual que tú Igual que tú Es que nos dejaron decepcionados Es el resultado Nada más Lo demás No es el propio Gran partido más El resultado Es lo que a nosotros Como paisanos Nos fastidió Bueno Yo voy a decir De este partido En principio Voy a decir Casi todo De Darío Darío Sé que me lo dijo Hace pocos días Y yo coincido con él Después de Barberito Darío Es el mejor manabanista Que hemos tenido en la vieja Eso creo yo Después de Barberito Lo que yo he visto Es el mejor manabanista Que hemos tenido en la vieja Ha cogido una madurez En el mano a mano Que por Yo creo que por Los tacos que lleva No le dejan No le dejan jugar En el cuatro y medio Que es mucho más técnico Y hay que ajustar mucho más Que en el mano a mano Que es golpear la pelota Y Y ponerla en el fontis Darío Tiene una madurez Ahora mismo Tiene opciones De todo De todo Y de ganarle A todos Físicamente No lo puedo entender Como un cuerpo Porque tiene que tener peso Porque el chico Está muy bien hecho Está totalmente proporcionado Piernas Glúteo Espaldas Brazos Y altura Altura Cómo se mueven Las pelotas Que devuelven La defensa Que devuelven Del ancho A la pared Lo que más me sorprende Después Es la recuperación Que tiene Porque Tantos de 200 pulsaciones Y tú le das un tiempo Joder Y hace poco Se operó De no sé De una arritmia Que estaban asustados En la empresa Que se podía quedar En el frontón Que no era eso Pues ahí lo ves Físicamente muy bien Un físico envidiable Y una técnica Para armar la mano Que para mí Lo hacen ¿Sabes cuál es el problema Darío? Estar a la hora de 10 meses Sin jugar armar la mano Pero es para todos Ya Pero para Darío Que tiene condiciones Para armar la mano Y para parejas No tanto Le tiene como un tiro Ya Hombre Vamos a ver Si afecta Si afecta Desde luego Yo creo que Darío Por añadir una cosilla El partido Del Del domingo pasado Lo que ha hecho Es garantizarle La renovación Y si son justos No de año en año Sino dos años Yo creo que Si la empresa Ve eso Lo que ha hecho Ese pelotario Deberían llamarlo Ya para armar Es decir Esta derrota Es una victoria Si Porque nadie esperaba Que Darío tuviera Altuna 19-12 Y ahora Por hablar algo de Altuna Que no es riojano Pero es el mejor Bueno Lo que hizo Altuna Estoy perdido Hizo el tanto 13 Una dejada que creo que falló Darío Estoy perdido Que tenía más sitio Para hacerla ¿Cuál es el lugar del frontón Donde más daño Se hace con el saque? Evidentemente Es a los pies Pero es claro A los pies hay que sacar Un metro o metro y medio La raya del cuatro y medio La raya del cuatro Ahí es un riesgo El que corres Inmenso De hacer falta Es que además No solo saco Los cinco tantos Que le he metido el saque Al cuatro y medio A los pies de Darío Sino justo en el momento De golpeo A la pared Eso Altuna Igual lo vuelve a intentar Y no lo consigue Pues como estaba perdido Y se veía Yo creo que más un poco relajado Fue a por la pelota Bueno Aquí me la juego Puedo hacer a la primera Falta de saque Que yo viendo como se acaba Digo hacer una falta de saque Pues le salió todo perfecto Se juntaron dos cosas Dos errores de Darío Que no son tan errores Porque claro Se veía un poquito obligado La dejada que perdió la primera Era matemáticamente tanto Bueno Pero está yendo alta Y luego el acierto de Altuna Que fue increíble Que tantos golpes Diera y tan bien Es que es Altuna Bueno Yo lo que también Me dejó admirado Sí, pero esto que hace Referencia a Miguel Lo hacen los campeones Los crack Los crack Sí, sí, sí Los crack Vamos a traspasarlo Por ejemplo al tenis En el ámbito del tenis Hay pelotaris Que saben vivir Cuando van en la derrota Ya Es clara referencia A Nadal Hay deportistas Que saben vivir Con la derrota Y que saben Casi tenías que decir Hay deportista Cambian Es decir La percepción De estar hundido Vale Estoy hundido Pero aún así Sigo, sigo, sigo Convirtiendo A lo mejor Ya voy un poquito Y saliendo a flote Y a lo mejor Es lo que le ocurre también Lo que le ha podido ocurrir Con luego el factor Esa pizquita de suerte De decir Me la juego Y por decir Es que hizo Esos saques fueron letales Esos del final El año pasado El partido Que tuvieron Altuna Darío 14 o cegando Darío Vio que no podía Con él técnicamente Y lo que hizo Es darle a todas Para atrás Dijo Bueno, mi única opción Es vaciar a Darío Si tengo suerte De no fallar Pues golpe Y golpe Y golpe Y golpe Y golpe Y dio con él físicamente Aquí no podía Aquí Darío Pudo con Altuna Físicamente Altuna estaba grogui No estaba Y terminaron el partido El partido de 19 Y Darío no estaba Mucho peor que antes Pero claro Si los tantos Duraron tres golpes Saque 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 Y gancho A mí me sorprendió El desparpajo De Darío Para jugarse Dejadas Yo no lo había visto Tantas veces Jogarse la pelota Se la jugó muchas Le tocó defender Y defendió Pero hizo tantos Alante varios Yo creo que es tan bueno Man a mano Que es que no No es que haga muchas Es que hace Las adecuadas Si que le hace El momento oportuno Que es muy difícil Elegir el momento Has dicho antes Y es una cosa Que yo tengo en la cabeza Constantemente Las pelotas de Pumpa Son muy exigentes Si o no Yo te he entendido Porque no se quitan Que parece que son El tesoro del faraón Porque todo el mundo cree Que ahora ese tipo de pelota Le han hecho creer Las empresas creen Igual están la razón Yo no creo Que a la velocidad Que se juega Con ese tipo de pelotas Es ahora lo que demanda La gente Velocidad Gancho Tanto Pero si no la han impuesto Miguel Si no No demandamos nada Que ahora ya Todo el mundo Está acostumbrado A esa velocidad A golpes menos técnicos A menos Ya no se usa el engaño Habría más jugadas bonitas Con otras pelotas Ha habido golpes Que han desaparecido Pues eso es lo que te digo Sin embargo Estás en una tertulia En un bar Con alguien hablando Y dice Joder que bien está jugando Este Y dice Ya pero con pelota de Pumpa Me cago en 10 Si está jugando bien Está jugando bien Si si Parece que es ya Un mito a la pelota de Pumpa Que Pumpa no es más Que un artesano Un fabricante Que le han mandado hacer eso No es la misma pelota De hecho Hasta hace dos años Cuando veías el campeonato de parejas El campeonato de Manano Elegían Y los pesos de las pelotas Creo que hasta el año pasado Hace dos 106 106 Han bajado Han bajado dos Claro Y eso es No sabéis lo que se nota Dos gramos En pelotas Que ya llevas al límite Es que la gente Dice Va que se van a notar los gramos Tú pon a un pelotari 30 años jugando Con una pelota de 104 Y han de jugar con eso Y de repente sacas 106 y medio Viene a punto Un refrán que decíamos Cuando éramos pequeños Por una salina Reventó un burro Bueno Es lo mismo Sí Claro Ya estaba pasado Claro Y bueno El tipo de pelota Ya no es la de Pumpa Que era una pelota Que no salía del frontis Que botaba muy poco Y lo que hacía Es resbalar en el suelo Como estaría mojada Ahora no Ahora bota un poco más Sale más de frontis Y es de agradecer Es Por eso De hecho pueden jugar Resuste Y Zabaleta Porque cuando la pelota No salía Zabaleta Se quedó con Mendizaba el tercero En cinco En Lequeite Sí Bueno Entonces La derrota de Darío Dejará un panorama Y sobre todo Después de ese 22-0 A favor de De Scurdia Sobre Altuna El hecho de que El duelo entre Darío y Zabaleta Para el Riojano Sea decisivo Una derrota Lo deja eliminado Sí Y en cambio Una victoria Se la tiene que jugar Contra Scurdia Por eso es muy importante Ganar el primer partido Pero es curioso Que en el caso de Zabaleta Puede perder contra Darío Y Zabaleta Tiene todavía opciones De clasificarse Porque jugaría Contra Altuna Si le gana Altuna Y si en este caso Zabaleta Y si le gana Altuna Zabaleta Habría un triple empate A un triunfo Y Zabaleta Podría En función del Lo que dice el secre En la primera victoria Es importantísima Porque Altuna Se puede permitir Suspender este partido Y tener opciones En el siguiente Tener opciones Aunque sea un 22-0 Tener opciones Sí Porque De esta forma Si está mal Así seguro que lo va a perder En este campeonato Lo que premia Ya no solo la técnica El físico También las lesiones Lo que premia Es la fortaleza Claro Cuando es muy rápido El torneo Las lesiones son La fortaleza Aquí puede que no gane El mejor Si no es más fuerte Lo que se quejan Altuna y Altuna Los dos Altuna porque está ya jodido Y Altuna Pues porque Quiere subir Quiere intentar todo Y le han puesto Esta pega Y sabe que así No va a hacer nada Sí ¿Os parece? Como hemos repasado un poco El grupo en el que está Darío Hacemos una pequeña pausa Luego hablamos un poquito De pelota femenina De lo que pasó ayer en la Garraga Y retomamos otra vez Y si no nos parece Pues lo vamos a hacer Hasta ahora Me pongo malo Pero estoy en el frontón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!